Pero aquí parece que no importa. Vamos con Alex Cáceres sobre este tema. Pese a que la ley manda que el Presupuesto General de Ingresos y Egresos debe de aprobarse antes de que finalice el año. O sea, el Presupuesto de Honduras debió aprobarse en diciembre del año anterior. Diputados inician el 2024 con la responsabilidad de aprobar el presupuesto, ya que la Comisión Permanente, constitucionalmente, no están facultados para hacerlo. El presupuesto no está aprobado, las leyes de empleo no están aprobadas, los contratos de inversiones no están aprobados, los préstamos internacionales no están aprobados, porque no hay asamblea legislativa. Esto es un problema grave para todos. Desde el Partido Libre responsabilizan a la oposición política de ser ellos quienes están torpedeando la aprobación del presupuesto 2024. Esto con el fin de hacer quedar mal el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Sí, y bueno, nosotros esperamos que en las próximas horas se avance en el diálogo, en el consenso y que al final tengamos la madurez, en este caso hacer un llamado a las fuerzas políticas en oposición, que tengamos la madurez de que al final quien se ve afectado es el pueblo hondureño, en este caso al no aprobar un nuevo presupuesto de la República que vendría pues a fortalecer diferentes áreas, en este caso el tema social, salud, etcétera, y toda la inversión de parte del Estado que se pueda hacer. Los cachurecos por su parte piden al oficialismo se sienten a dialogar para ponerle fin a la parálisis legislativa que sobrepasa los 100 días, aprobar los temas pendientes incluyendo el presupuesto 2024, de lo contrario, deberá el gobierno trabajar con el presupuesto del año anterior. Prácticamente la ley ya establece que entraría en vigencia el actual presupuesto 2023, no sé si eso le conviene al partido de gobierno, no sé si dentro de su plan de gobierno este sería algo que le ayudaría o le vendría a afectar, al final son ellos los que están gobernando y los responsables de dar la respuesta al pueblo hondureño. Desde la bancada del Partido Salvador de Honduras piden a todos poner las barbas en remojo, retomar el diálogo y no seguir atrasando el desarrollo de Honduras. Se lo dijimos al presidente del Congreso Nacional, se lo dijimos a Rafa Sarmiento, convoque en condición de presidente del Congreso, convoque en condición de jefe de bancada. Aquí vamos a hacer los hegos a un lado, pero no podemos irnos a sentar con una comisión que para nosotros es ilegal. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué pierden convocando un diálogo? Quitémonos los rangos, quitémonos esas investiduras. Nosotros no somos más que nadie, tenemos que honrar al pueblo hondureño, así que yo los invito a que sean humildes, compañeros. Espera que el presupuesto sea aprobado antes del 15 de enero de este año, de lo contrario entrará en vigencia el presupuesto del año anterior, o sea, 2023. El presupuesto general de ingresos y egresos del año 2024 ascendía, según la presentación del anteproyecto, a 406 mil millones de lempiras. Con las imágenes de Miguel Ordóñez y la edición de Gustavo Cortés, Alex Cáceres, Hable Como Habla Televisión Digital. ¡Gracias! ¡Gracias!